Música Buenos días hermanos y hermanas, paz y bien Un gusto de encontrarnos en esta mañana Con esta palabra del Señor que se hace en contradiza para nosotros Y nos presenta esta figura del centurión Pero más que la figura del centurión es la fe de este hombre Recordemos que no era un hombre cristiano Pero probablemente había escuchado de Jesús y lo había visto Había visto su rostro, su mirada y había puesto atención a sus palabras Y eso le bastó para creer, para tener una fe grande, una fe fuerte Incluso hasta decirle no es necesario que vayas a mi casa Con una palabra tuya bastará para sanar Por eso en esta mañana invitados todos a imitar esta fe hermanos y hermanas Pero sobre todo a la escucha de la palabra A la palabra de este Dios que tiene poder, que tiene fuerza para transformar nuestra vida Para transformar nuestra historia Que en esta mañana de sábado que nos preparamos incluso también Para la liturgia de este domingo Podamos acercarnos con la fe que Dios nos regala Paz y bienvenida